Una tía que está por excelencia de lo que yo diga Con tu amor y tan bonito, con una vida tan vacía Que yo lo diga Mi Señor, en mi pequeña tarde le enseñó la verdadera vida Cristo se va de puta, es tu palipas de que a ti se ha dado ya Su padre es sometido a un mundo de drogas, mujeres y alcohol Nunca encontró el malo Y así se han recibido su más calocia del pueblo Y ahora comenzó a hacer un plan de la maldad en su revolución Una vez más, no tuvo a quien contar su desesperación Mi Señor, mi pequeña tarde, toda su historia Es como una actitud de la diaparación de la humanidad Fuiste sin duda, su cabrera, el maldad en su revolución Ya le rego un mal de la infancia, fin si el mundo Hoy, ya bajou la parte de los parques Un granmal de los parques ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!